Quinta victoria consecutiva para los de Lizardo Gómez que les mantienen la pelea por la segunda plaza. Un enorme Adrián Lasso con 18 puntos formó un tridente interior imparable junto con Diouf y Safternard, pero no fue hasta el último periodo cuando los gallegos rompieron el choque en el Javier Inbroda. 8 puntos de Lasso y el tercer triple de Taidus Mangui dieron a los lucenses 11 tantos de ventaja. Un margen ya insuperable a 4 minutos del final para un Melilla que se aleja en exceso de los playoffs.